Y aquí se ha escuchado de todo, de todo con poco argumento y con poca noción de la realidad. Estos son los folletos que ahora vamos a pagar con dinero público, señorías de nuestro bolsillo. Aquí no hay nada que tenga un marco científico. Será un marco mitológico, será religioso, pero no científico, con nuestros impuestos. Decía que era una derecha moderada, la que nunca quiso, ni era el divorcio, la que nunca quiso reconocer los derechos a decidir sobre nuestra maternidad. Por favor, la que apenas quiso la Constitución, a ver quién está aquí en la caverna, a ver quién está aquí en la caverna y a ver quién está aquí. En otra época, porque nos quieren llevar a momentos incluso previos a la transición, aumenta la tasa de suicidio. ¿Eso es lo que quieren que informen a las mujeres con dinero público? Que aumenta la tasa de suicidio, que trae depresiones, psicosis, trastornos bipolares, alcoholismo, abuso de drogas, aumenta de la violencia doméstica. Eso tiene algo que a ver con la realidad, señorías. No nos pueden informar con estas cosas, con dinero público. No tienen derecho, no lo tienen, no lo tienen. Y vulnera nuestra libertad, vulnera nuestra libertad a las mujeres que queremos abortar, a las que lo decidimos libremente. Porque ¿sabe lo que dice la ley? ¿sabe lo que dice la ley? Claro que nos tienen que asesorar, claro que sí, pero dentro del marco científico, profesionales. Y se hace, y se hace de hecho, cuando una mujer decide libremente ir a abortar, ya ha pasado por ese proceso de información, pero dentro del marco científico. Esto no es información, señorías. Esto es una barbaridad. Y con esto no podemos financiar liberadas páginas web, transportes, gasolinas y propaganda para que vengan a la puerta de las clínicas a amedrentarnos, a insultarnos, señorías. Esto es Córdoba. Todas las mañanas se ponen allí desde que le han dado dinero. Antes no lo hacían. Antes no se atrevían. Antes no se atrevían. Y ellas vienen a vulnerar nuestra libertad, nuestra libertad. El Partido Popular viene aquí a lardear de qué es libertad. La libertad de uno empieza y termina cuando empieza la del siguiente, la del otro. La nuestra en este caso. La libertad de las mujeres que hemos decidido, conforme a la ley, conforme a la ley, ejercer ese derecho. Y ustedes con dinero público están financiando que falten a nuestra libertad. Que intenten cercenar nuestros derechos, señorías. Con este tipo de propaganda, al abortar parte de ti también se muere. Altos riesgos posteriores en el embarazo. Señorías, no puede ser. No puede ser. Esterilidad, extirpación del útero, lesiones en la vejiga. ¿Dónde está el marco científico aquí? Aversión hacia la pareja. Consecuencia del aborto. Frígidez. Señorías, ¿de verdad que van a financiar esto con dinero público y lo defiende el Partido Popular? ¿Y lo defiende Ciudadana? Se suman a la caverna. Se suman a la ultraderecha, que es de dónde vienen estas exigencias. Se suman a la caverna. Claro que sí. Claro que se suman. Claro que se suman. Porque claro que hay que formarse. Lo decía Teresa Pardo, la portavoz de Ciudadanos. La libertad que tenemos las mujeres para formarnos. Claro que sí. Dentro de lo que dice la ley. Dentro del sistema andaluz de salud. Por profesionales. nacionales. Es que eso es lo que dice la ley. Sí, claro que sí. Esa es la libertad que tiene límites, señorías. Claro que los tiene. Para que todos podamos ejercerla. Para que todos podamos ejercerla. Las que libremente deciden ir a abortar también, que están en su derecho. No llega nadie. Esto es como lo de la separación, como lo del aborto, como cuántos otros derechos lo hemos conquistado. Como el matrimonio homosexual. El que quiera lo practica. Y el que no, no tiene por qué hacerlo, señorías. No tiene por qué ir a amedrentar a otras personas que, en derecho y en ejercicio de su propia libertad, sí deciden hacerlo. Y ustedes, y ustedes, las están arropando con sus discursos, con sus palabras, ocultando, ocultando lo que se esconde debajo. Ocultando lo que se esconde debajo que le viene de esa bancada de la derecha, de la ultraderecha. Intencionadamente. Claro que lo hacen. Intencionadamente. Estamos aquí. Yo formo parte del Legislativo y es aquí a donde vengo a denunciar y a exigirle a este Gobierno, con una proposición no de ley, que es mi obligación, como diputada electa, que deje de financiar chiringuitos, que deje de financiar esas sanciones que coartan nuestra libertad. Eso es mi deber, como diputada. No irme a un juzgado. ¡Venid aquí! 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 ¡Ven aquí! Gracias por ver el video.